desde el comienzo de la humanidad y sobre todo a partir de la invención de la escritura el ser humano ha dejado para la eternidad cientos de teorías que se han demostrado una multitud de cuestiones algunas de esas teorías han sido aceptadas universalmente otras han sido criticadas y puestas sin duda y por supuesto otras han sido negadas con el paso del tiempo a este grupo pertenece la denominada teoría de la tierra hueca google max recoge imágenes de varias fuentes desde satélites que toman fotos de baja resolución decenas de miles de kilómetros hasta satélites más cercanos a la tierra que captan imágenes de mayor resolución las imágenes están disponibles para cualquiera que visite su web un usuario de reddick publicó una foto de una misteriosa isla con un gran agujero el usuario no ofreció coordenadas exactas para la pequeña masa terrestre de forma casi triangular sin embargo la imagen de google max proporcionada por el usuario en cuestión es clara y muestra el agua chocando contra la costa de la pequeña ubicación tal como se puede apreciar en las imágenes la misteriosa isla tiene forma triangular y el agua choca directamente contra las rocas de su costa por lo que queda claramente descartado que se trate de una anomalía en google max pero el centro parece ser oscuro como si no hubiera masa de tierra ni vida vegetal sólo una especie de pozo sin fondo y como era de esperar la reacción de los internautas no se ha hecho esperar cientos de comentarios han inundado las redes sociales ofreciendo todo tipo de teorías y explicaciones una posibilidad ampliamente difundida en las últimas horas es que la zona oscura es que la zona está censurada ya que no tendría sentido de una formación natural que fuera tan oscura en un pequeño atolón tan poco profundo también hay que decir que no es raro encontrar áreas enteras oscurecidas en google max desde bases militares hasta islas misteriosas incluso con esta explicación hay quien cree que se trate de un portal a la tierra hueca la idea de que nuestro planeta consiste en un interior hueco o en forma de panal no es nueva algunas de las culturas más antiguas hablan de civilizaciones dentro de grandes ciudades dentro de las entrañas de la tierra las mitologías de todo el mundo desde sudamérica hasta el ártico describen numerosas entradas a estos legendarios reinos interiores muchas organizaciones ocultas autores esotéricos y sociedades secretas coinciden con estos mitos y leyendas de habitantes subterráneos que son los antepasados de civilizaciones antediluvianas que buscaron refugio en cavernas huecas dentro de la tierra asumiendo que los mitos son verdaderos y que la tierra lo es parcialmente hueco pero después de una serie de debates un internauta cree haber desvelado finalmente el misterio que rodea el trozo de tierra situado en medio de aguas azules según el internauta la isla que ha llamado la atención de todos se llama isla bostock ubicada en república de kiribati en el pacífico central agregó que el centro negro es en realidad un bosque de color verde oscuro muy denso hecho de árboles de pisonía está claro que esta explicación no ha convencido a todo el mundo por lo que aún no ha acabado la especulación sobre la isla del fin del mundo en la descripción del vídeo les dejo un enlace que te enviará a la isla juzga tú mismo si el vídeo te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo